Ya pudimos hacer el primer lanzamiento de la banda de este nuevo sueño, de este nuevo proyecto que se llama Yo Callas Si bien fue un lanzamiento solamente para prensa y bueno, algunos invitados pero la verdad que impresionante la cantidad de gente que se sumó la gente que fue a llevar todo su afecto, todo su cariño una emoción enorme Yo Callas significa jóvenes, muchachos, changos Si bien algunos no somos tan jóvenes, pero tenemos todos los chicos la verdad que es un promedio de 21, 24 años, son todos chicos jóvenes que en realidad jóvenes de edad, pero muy grandes, muy grandes al nivel musical con una trayectoria enorme, muy reconocidos en nuestro ambiente de la música El 28 de diciembre, ahí si vamos a estar haciendo la presentación para todo el público, va a ser el primer show de la banda para todo el público bueno, el famoso topamiento de peñas, bueno, acá en San Salvador, Jujuy que es un evento, bueno, muy concurrido que bueno, la verdad que queríamos estar presentes y por suerte vamos a poder estar ahí llevando toda nuestra música bueno, si bien es un show no solamente musical, sino que también es audiovisual llevamos todas las pantallas, llevamos todo lo que se vivió el miércoles lo llevamos, obviamente, mucho más completo para que toda la gente pueda disfrutar y pueda vivir lo que es este nuevo proyecto, esta nueva banda que se llama Yo Callas el disco ya está terminado, ya tenemos 14 temas contra el disco de ese disco, si bien hemos sacado ahora 5 adelantos ya bueno, en unos días ya salen 2 adelantos más y ahí bueno, seguimos con todos los festivales del verano todas las giras del verano y ya después del verano, ahí ya vamos a presentar todo el disco completo con los 14 temas, que también la idea es hacer una presentación grande acá en Jujuy, junto a tratar de traer a todos los invitados que hemos tenido en este disco que la verdad que grandes amigos que decidieron acompañarnos en este nuevo proyecto, en este nuevo disco la línea musical es la misma, bueno, por la que vine siempre, toda mi vida que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la música norteña obviamente es bastante amplio este show en el que hay de todo, hasta cumbia pero bueno, predomina obviamente todo lo que es la música del norte hay temas propios, hay temas también, hay gente que compone para nosotros hay gente que compone para nosotros, así que sí, la mayoría son temas inéditos y bueno, también hay algunos clásicos pero que están reversionados reversionados a nuestra música, a nuestros ritmos, así que creo que se logró un disco muy variado, 14 temas, esperemos bueno que la gente los disfrute y que bueno, y que haya Yocallas para rato, ¿no? Los invitamos este 28 de diciembre, nos estaremos viendo ahí en el famoso topamiento de Peñas, junto a grandes artistas como Bruno Arias, Orellana Luca y bueno, y muchísimos artistas más, así que ahí nos vamos a estar encontrando para hacer nuestro primer show, nuestro primer show oficial para toda la gente, que mejor que hacerlo acá en Jujuy, junto a la gente que queremos mucho y ojalá, ojalá puedan acercarse todos a disfrutar, a disfrutar de este buen momento y ser parte de lo que es Yocallas.